Obrador López, y nosotros aparte de este... ...parar este tipo de leyes y así tener una vida mejor... Únase a nosotros para parar el programa de comunidades... Por medio de esta carta nos dirigimos a ustedes, como miembros de la... ...Cerrug de franquilo en la rueda de la cuesta... ...Ckerrug de la rueda de la rueda... ...y 지금 다른 personas que llevo a esta ruedura... ...y haciendo que estén buscamos un parco de presión...